muy bueno vamos a jugar boson ex es un juego como de pistas de este tipo de juegos hay bastantes pero este me gustó en particular además porque está disponible para linux tenemos tres personajes la doctora la profesora niva el profesor x eric a la cosa profesor eric y queiro que es un asistente vamos a comenzar jugando con niva diferentes como pistas y vamos a escoger esta es como la primera que hay la flecha direccionales se salta hacia adelante hacia los lados con la flecha de enfrente y se trata de saltar sobre los cuadros que estan en saiyan para adquirir mas velocidad de la flecha de enfrente y vamos a escoger las ¡Gracias! 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 Ah, pero... parece que pasé un nivel. Sí, desbloqueé. Desbloqueé dos pistas. Pero ya no puedo acabezar si puedo llegar más lejos. Todo es bastante divertido. Aunque los gráficos no son muchos. No son... así espectaculares. Pero luego es bastante... entretenido. De hecho... sólo... 12 megabytes. Es un juego muy pequeño. Vamos. ¡No! ¡No! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡No! 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 y 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 pero bueno que tengo que desbloquear algo si bien entonces ya dice geon aceler... 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 radeon radeon y gravitron me falta y 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 vamos a dejar allí ya he pasado 5 pistas bueno vamos a ver si puedo pasar esto que me tiene bastante bastante y 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No! Pero no era así No voy a superar esa secuencia No voy a superar esa secuencia No voy a superar esa secuencia ¡No! No voy a superar esa secuencia No voy a superar esa secuencia ¡Suscríbete! 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 qué martirio 5 horas en este nivel ya que te reís y cinco horas en este nivel bueno vamos a dejar allí porque si nos vemos